¿Qué pasa con el paso de los años y el paso de los días se va recrudeciendo? ¿Qué pasa con el paso de los días de esta nueva administración? Se vale hacer unos tipos de críticas pero que sean constructivas, pero sobre todo nuestra responsabilidad como grupo legislativo del Partido Nacional Institucional tiene que ir todavía más allá de los intereses de partido, de los intereses de grupos en el poder. Tiene que ir precisamente ahora enfocado como una oposición donde pueda darle cuenta a los veracruzanos. Por eso desde el seno del Congreso del Estado tratamos de generar iniciativas. En estas primeras semanas se presenta la iniciativa que tiene que ver donde se reforma, se deroga y se adiciona a la ley orgánica del poder ejecutivo temas inherentes precisamente a la reestructuración administrativa y financiera que tiene que tener el Estado. Se hace necesaria y se hace imprescindible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!